Sacrificaste tu vida por la redención social De pobres y humildes Velaste por los excluidos Los ancianos y los niños Elevaste la heroica mujer venezolana Y nos dejaste como herencia Una patria libre y soberana Que nos enseñaste a amar con frenesí Cómo no quererte, comandarte Cómo no amarte, comandarte Cómo no cumplirte, comandarte Te juro que no dejaremos Que se pierda nuestra patria Y para que viva la esperanza Y el futuro del 14 de abril Y vos no está maduro Cómo no quererte, comandarte Cómo no amarte, comandarte Cómo no cumplirte, comandarte Seguro que no dejaremos Que se pierda nuestra patria Y para que viva la esperanza Y el futuro del 14 de abril Yo voto por Maduro Por tu origen humilde, Nicolás Te portaste en las luchas de este pueblo Y abrazando las banderas de Chávez Te eligió para seguir con el proceso Decisión firme y plena Decisión firme y plena Como la luna llena Irrevocable, absoluta y total Y así nos pediste desde tu alma y corazón Elegir presidente, Nicolás Cómo no quererte, comandarte Cómo no amarte, comandarte Cómo no cumplirte, comandarte Te juro que no dejaremos Que se pierda nuestra patria Y para que viva la esperanza Y el futuro del 14 de abril Yo voto por Maduro Cómo no quererte, comandarte Cómo no amarte, comandarte Cómo no cumplirte, comandarte Te juro que no dejaremos Que se pierda nuestra patria Y para que viva la esperanza Y el futuro del 14 de abril Yo voto por Maduro Mi opinión irrevocable Es que ustedes elijan Y le dejan a Nicolás Maduro Como presidente de la República Nacional de Venezuela Cómo no quererte, comandarte Cómo no amarte, comandarte Cómo no cumplirte, comandarte Te juro que no dejaremos Que se pierda nuestra patria Y para que viva la esperanza Y el futuro del 14 de abril Yo voto por Maduro El pueblo vencerá Yo voto por Maduro Maduro ganará Yo voto por Maduro El pueblo vencerá Yo voto por Maduro Chávez no se va Yo voto por Maduro 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 Yo voto por Maduro